Tenemos un invitado muy especial, le damos la bienvenida a don Carlos García que es gerente de ese centro tan maravilloso, el Centro Plaza que yo creo que lo conoce todo el mundo, sobre todo los extranjeros que lo visitan muchísimo, están al 100% y hace ya 28 años han cumplido el aniversario que se han puesto en todas las redes sociales y nos han informado y nos han recordado el buen hacer gracias también a personas tan profesionales y sobre todo este gran gerente que tenemos aquí que además es una máquina con las redes sociales tenemos mucho que aprender de él bienvenido Carlos gracias Elena, bienvenido, bueno bienvenido no, sino gracias por la invitación queremos darte en primer lugar, darte la enhorabuena por hacer tus gestiones también hechas el Centro Plaza, damos fe como los notarios de que siempre está lleno cuando pasamos por ahí con el coche y digo madre mía, que animación tiene este centro y es que está también muy bien ubicado porque podemos decir que está en Puerto Banu prácticamente mucha gente lo conoce, el centro de Puerto Banu el centro comercial de Puerto Banu el tema es que ya las consideramos como parte de Puerto Banu y prueba de ello es cuando pides las tarjetas de algún abogado, arquitecto que está allí en Centro Plaza, en su tarjeta, bueno, abajo en Puerto Banu, es decir, ya estamos como muy integrados en el puerto y bueno, pues intentamos, intentamos todos los que estamos allí en Centro Plaza, ya sean lo que es propietarios, inquilinos y todo el equipo de mantenimiento y conmigo en la parte de las gerencias, pues intentamos que obviamente el centro no pierda vida, que tenga esa vida, que tenga esa magia desde hace 28 años y nada, muy contentos porque la verdad que nos pusimos el reto de estar al 100% y lo hemos conseguido. Ahora tenemos que estar ahí manteniéndonos para que todo el mundo pueda venir y disfrutar de nuestras instalaciones. Bueno, pues nos vas a hacer tú un recorrido como lo haces, Carlos, para que nos sintamos como que estamos allí, en el Centro Plaza, llegamos allí, aparcamos nuestro coche y damos un paseo, ¿qué podemos ver que ofrece Centro Plaza a todos los visitantes? Bueno, mira, de lunes a viernes voy a hacer esta distinción, bueno, porque como bien sabe, el sábado voy a hacer un poco un recorrido especial por el tema del mercadillo, ¿no? Pero bueno, de lunes a viernes, mira, lo que sí que recomiendo es llegar temprano a Centro Plaza y dirigirte al mirador, ¿bien? Mirador, donde tienes una perspectiva de lo que es la Concha y lo que es la Bahía de Marbella, espectacular, y no es porque yo lo diga, sino es espectacular. Incluso te puedes tomar un buen desayuno allí con esas vistas, ¿bien? O, si quieres, puedes desayunar en uno de nuestros ocho restaurantes, tenemos, pues, el desayuno mediterráneo, desayuno inglés, nórdico, es decir, que tenemos una variedad, una variedad estupenda. Entonces, a partir de ahí, oye, pues mira, puedes ir a gimnasio, puedes ir a un centro médico, puedes ir de compras, puedes incluso pedir asesoramiento por si quieres invertir en Marbella para comprar una casa. Pues, puedes asistir también arriba, pues, alguno de nuestros arquitectos, estudio de decoración, por si quieres, oye, pues, a dar un cambio de aires a tu casa, banco, supermercado, ¿no? Porque tenemos allí un super sol, con lo cual, puedes hacerlo todo sin moverte del centro plaza. Hay muchas empresas de ciudad también, pues, al tema inmobiliario, a, bueno, de todo, es que no falta de nada. El centro plaza se mueve entre dos aguas, está la parte de ocio y la parte de negocio, que más o menos están equilibrados en un 50%. Bien, entonces, oye, la cuestión es de que, verdaderamente, tenemos un MIS comercial bastante considerable y bastante bueno en el sentido de que, oye, que puedes hacerlo todo sin moverte. Que, en definitiva, ese es un poco el futuro de los centros comerciales, es decir, todos estos centros comerciales que conocemos, ¿no? El centro típico, es decir, centro plaza no es el tipo centro comercial donde están los grandes operadores, ¿no? Sino, tiene una idiosincrasia muy personal, porque todas las empresas que se ubican en sí, pues, son empresarios, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. La cuestión es esa, que todos los centros comerciales que entendemos ahora, por todo el auge de internet, pues, se están reconvirtiendo. Entonces, ya el tema de retail deja de tener mucho menos peso y está ganando mucho más peso lo que es el ocio. El tema de restauración, el tema de, bueno, que disfrute. Y es más, nuevos estudios están diciendo que los centros comerciales van a tender también a incorporar una parte importante de negocio para que el que vaya a un centro comercial, pues, lo pueda hacer todo. Notaría, abogado, ir al médico, ir a un gimnasio, es decir, que no nos movamos del centro comercial. Pero, ¿cuál es el objetivo futuro, Carlos? Pues, mira, nosotros ahora sí que nos queremos mantener a un 100%, es decir, hemos trabajado mucho desde el centro también para generar una base de datos de interesados, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando algún establecimiento, oye, pues, se quede en desuso porque al propietario de ese establecimiento, pues, le podamos dotar de posibles clientes, ¿no? En este sentido. Estamos trabajando también muy mucho en lo que es la responsabilidad social empresarial, que entendemos que es muy importante porque al ser un centro comercial muy internacional, muchas empresas que vienen a situar sus oficinas, pues, miran muy mucho, ¿no? A ver los espacios donde se van a ubicar, qué están haciendo de cara a lo que es la responsabilidad social empresarial. Hemos aprobado nuestro primer código ético, ¿bien? ¿Y eso qué consiste? Cuéntanos, Carlos. Pues, mira, el código ético es un código de comportamiento. Nosotros, Centroplaza, el primer paso que dio fue, pues, suscribirse a los 10, a ver si me acuerdo y lo digo a lo del gobierno. En lo que es la ONU, ¿vale? Tiene unos 10 artículos en base a la responsabilidad social y empresarial corporativa, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos adherido a esos artículos, ¿vale? Como diciendo, oye, lo respaldamos y ponemos hombro con la ONU para que, para distribuir o en este sentido comunicar, ¿vale? Pues, el buen hacer con respecto a una empresa a nivel de, pues, que sea una empresa sostenible, ¿no? Que de buena actuación. Y a partir de ahí, y en esta buena actuación donde entramos, es decir, en nuestro código ético, si lo pueden revisar, pues, va a encontrar una serie de comportamientos por nuestra parte, pues, hacia nuestro mercado de influencia. Pues, pues, pueden ser, pues, la comunidad que tenemos en sí, cerca, ¿no? De, que compone el entorno de Centroplaza, hacia los medios de comunicación, ¿no? Pues, oye, que siempre que vayamos con una transparencia, que vayamos con un buen hacer. También de cara a lo que es la comunidad de propietarios. Es decir, nosotros somos una comunidad de propietarios y por parte de Administración y Gerencia, le debemos una buena gestión, una gestión transparente, ¿vale? También al usuario que viene a Centroplaza, pues, por parte del personal, qué comportamiento ha de tener, cómo ha de hacer su actuación para, de cierta manera, seamos un centro responsable, ¿no? En este punto. Y a partir de ahí, pues, seguir trabajando, porque lo que sí queremos es muy mucho formar parte de la comunidad de Nueva Andalucía. Es decir, queremos ser una parte, un interactivo en Nueva Andalucía, que de Nueva Andalucía se sientan orgullosos de nosotros. Estamos tan implicados que formamos parte de la mesa de los presupuestos participativos, ¿no? De Nueva Andalucía, la mesa de desarrollo económico de la zona. Es decir, que estamos ahí dando guerra para que todo vaya bien. También hemos firmado un acuerdo con la Universidad de Málaga para desarrollar el primer máster en marketing, en retail marketing, que se lanza ahora después, en octubre. Es decir, que en cierta manera estamos muy implicados para buscar ese desarrollo, porque entendemos que si nosotros queremos avanzar, nuestro entorno también, nuestro sector también lo tiene que hacer. De ahí que estamos a lo que podamos. No te duermes, ¿eh? No te duermes nada. No, 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 no. Y me falta tiempo, me falta tiempo. Claro, también tenéis el reloj también de los APIMES, ¿no? Que esta es también la asociación de APIMES también. Mira, lo que he comentado también, al estar tan vinculado, mira, entendemos que tenemos que entrar en el tejido empresarial de la zona, ¿no? En este caso del municipio de Marbella. Estamos asociados a CID Marbella, estamos asociados a PIMES, a PIMES, a REN, a las empresarias. También al foro de responsabilidad social empresarial, porque nosotros lo que queremos hacer con ellos es hacer eventos, formaciones allí, que vengan allí, que nos conozcan, que nos vean, que vean las posibilidades que tenemos tanto como cliente o también como inversión, ¿no? En ese punto. Lo que he comentado, una de nuestras bases importantes también es formar parte del tejido empresarial de lo que es el municipio de Marbella. Entonces, en ese punto, pues entendemos que es importante formar parte de las asociaciones. De ahí, pues que estemos asociados a CID Marbella, a PIMES, a PIMESPA, a REN y también al foro de responsabilidad social de Málaga, ¿no? La cuestión es hacer eventos con empresarios allí en Centro Plaza, ya sea eventos, actividades formativas, porque queremos que nos conozcan, queremos que vean, oye, pues que pueden disfrutar como clientes de un centro espectacular y también, oye, que nos vean desde el punto de vista de inversión, ¿no? Que también es importante. Y porque cuando yo llegué, claro, todo el mundo conoce Centro Plaza, pero cuando yo preguntaba, porque yo preguntaba, oye, ¿y qué te parece Centro Plaza, no? La gente, oye, pues la verdad es que no he estado nunca. Entonces, ya dijimos, pues aquí tenemos que dejar de ser el edificio blanco que hay, a la derecha, a la izquierda, a la avenida Manoleto, y cuando sube o en... Sí, que claro, antes de la Plaza de Toro es referente. ¿Y dónde está el Centro Plaza? ¿Dónde está la Plaza de Toro? Por encima de la Plaza de Toro. Bueno, pues queremos ser el centro, no queremos ser el centro ese que te deja en la sala izquierda, a la derecha, no a Andalucía, sino que sea un centro que hayas estado, porque, oye, que hayas estado en unos restaurantes, que hayas estado allí, pues en el supermercado, que hayas estado en una de las tiendas, ¿no? Incluso que nos visiten, de ahí un poco el que queremos que nos visiten, que queremos que todo el entramado empresarial sepa y conozca. Oye, y también las oportunidades, porque allí tenemos empresas internacionales que la única oficina que tienen en España es allí. Oye, que es importante, ¿no? En ese punto. Entonces, de ahí, pues lo he comentado, ¿no? Una de las cuestiones importantes que tenemos y uno de nuestros objetivos es el formar parte del entramado empresarial del municipio de Marbella. ¡Qué maravilla! La verdad es que hoy casi también, además de hablar del aniversario, nos ha dado casi una clase de cómo hacer bien las cosas. Y cómo funciona un centro comercial de esas características, ¿no? Con tantísimas tiendas y oficinas y de todo, ¿no? Sí, 120, 120. 120 en total, ¿no? 120 de establecimiento entre oficinas, locales, pues tenemos unos 120. Bueno, yo siempre voy más a la parte de la estética, de la moda. Tú sabes, Carlos, a mover nosotros los trapitos y nos volvemos a ir loca, ¿no? Sí, hay de todo, es decir, hay de todo, es decir, hay de todo, y incluso también, oye, como digo, mucha gente, no, bueno, la gente nos comenta, ¿no? Es decir, no, es un centro donde hay muchos extranjeros, y digo, yo estoy encantado, porque hay una sinergia entre cultura, y como digo, digo, la cantidad de profesores de inglés que tengo allí, es decir, aquí es particular, es allí para practicar y tal, es, y el extranjero se siente muy cómodo, porque todo el mundo allí habla inglés, es decir, le pregunta a quien pregunte, pues se sienten como en casa. Es cierto, yo, fíjate, yo veo la cantidad de movimientos que hay, nosotros los viernes, que te comentaba, digo, tengo la revista Le Bana Fine, que pongo allí, y desaparecen rápido la gente, se sienten todas las revistas que se ponen, porque ahí se ponen también la revista en los expositores, la gente se la lleva y tal, hay un movimiento que es increíble, donde más movimiento he visto ha sido en el centro plaza. Sí, los sábados durante el mercadillo es, vamos, brutal, es decir, así la palabra misma lo dice, es espectacular la cantidad de usuarios que vienen y mira que los accesos no son fáciles, bueno, pues echan paciencia y se vienen a visitar el mercadillo, porque la verdad es que el mercadillo también lo vale, es decir, la oferta que tienes allí. Y ese momento, ¿no?, de irte años atrás, ¿no?, de ese mercadeo, ¿no?, tan directo, con esos puestos, con esos productos y tal, pues la verdad es que siempre viene bien revivirlo. Pues, de verdad, Carlos, que te doy una vez más la enhorabuena, felicidades, sabe que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras a comentarnos cosas, novedades, porque para nosotros siempre es un placer de transmitir, ¿no?, personas que lo hacen bien y que podemos también informar de lo que tenemos aquí en nuestra querida Marbella, en la Costa del Sol. Así que, muchísimas gracias por venir, por ejemplo, un poco de tu tiempo, que ya veo lo obligado que estás, de venir aquí, de casarte y estar aquí un ratito con nosotros. Nada, muchísimas gracias y bueno, eso, espero por ahí algún día para que disfrutéis bien y si un día, mira, queréis un estorro para grabar espectacular, oye, pues me voy a poner en el mirador, os ponemos en el mirador bandeja. Ahora me voy a meterse, quedamos un día y también hacemos ahí la presentación de un programa con entrevista. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Elena. Damos paso a publicidad y enseguida volvemos.